Hola niñas y niños, hoy martes 3 de mayo, San Juan nos habla acerca de la conversación que Jesús tiene con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que creyó en Cristo y se arranca de noche, como nos cuenta el Evangelio, a conversar con Jesús. El hecho de que este diálogo transcurra de noche, nos habla que lo hizo a espaldas de sus compañeros. Esto lo hizo porque estaba lleno de contradicciones, porque esperó toda su vida a un Mesías que fuera castigador, el que separaría a los justos de los malos. Y aparece este hombre distinto lleno de sabiduría, pero a la vez muy sencillo. Nicodemo reconoce que sus actos no pueden venir de otra fuente que no sea Dios. ¿No nos emocionaríamos nosotros al tener enfrente a quien, según las escrituras, es la persona que estábamos esperando? ¿Y no nos provocaría un fuerte remesón saber que muchas cosas que dábamos por sentado tendrían una interpretación distinta? Cerremos los ojos un momento y pongámonos en el papel de Nicodemo. Escuchemos a Jesús decirnos por primera vez porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar, sino para que el mundo se salve por él. A la luz de este mensaje, de esta experiencia, seamos hoy nosotros los Mesías del siglo XXI. Que Jesús nos use como intermediarios para transmitir su palabra. Y qué mejor manera de hacerlo es dando un ejemplo correcto de vida cristiana a todo nuestro entorno, ya sea dentro de nuestra familia, en nuestras escuelas o con nuestros compañeros. Busquemos responder nuestras inquietudes, de la mano de nuestro amigo Jesús. Él ha resucitado. Ahora, ¿de qué manera creen ustedes que están testimoniando la entrega de Jesús? ¿De qué manera el anuncio de la resurrección es parte de mi vida diaria? Bueno, amigas y amigos, nos vemos mañana en otro comentario del Evangelio para niños.